Invadidos por los nervios, estos pacientitos esperaban afuera del quirófano del hospital militar para que médicos nacionales y extranjeros corrigieran la malformación que les impide caminar con normalidad, llamada pieparo, equino y plano. Los llevaron a la sala de operación y los médicos comenzaron a buscar el problema a corregir, haciendo pequeños cortes para extraer la parte dañada. Cuidan hasta el mínimo detalle. Tienen equipo de alta tecnología para ayudar a estos niños, ya que su familia no puede pagar la operación que supera los 5 mil dólares. En otro quirófano, estaba un cipote con el problema de pie equino. A este fue necesario utilizar un martillo especial para quitar el exceso de hueso en el tobillo. Y con mucho cuidado, le colocaron clavos que ayudarían a corregir el problema después de la operación. Una cirugía de una hora y media que les puede devolver la capacidad de caminar. La siguiente paciente era Margaret. Ella llegó al hospital para ser operada de pie plano. El pie se me va de lado y no puedo sobretener el pie con un solo lado. A ella también le hicieron un procedimiento similar. Gracias al hospital militar, Club Rotary y Giles de Children, 41 niños recibieron esta bonita bendición, que sin duda dibujó una sonrisa en sus caritas. Siempre atendemos a todos estos niños de escasos recursos de la mejor manera posible para volverles a dar a ellos su acción de caminar nuevamente. Al final los médicos solo recomiendan al paciente tener mucho reposo para luego acariciar la libertad con su nuevo estilo de vida. Flor Guerrero, Código 21.